Hola muy buenas y bienvenidos un día más de mi canal y bueno chicas vamos a ver si somos capaces de entrar en la base esta rusa soviética Como tal el conejo a leches con el fiolet Vale, no se puede darle Vale, desde arriba estaba abriendo algo brillando por aquí, efectivamente Se ven bien desde lejos, desde cerca yo creo que o no se pueden ver o se ven mal Así que nada, voy a ir avanzando Y bueno, vamos a ver si voy a ponerlo Se ha parado, vaya desgraciado ¿Mata el pájaro? ¿Ahí hay un hombre? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Está muerto Vale, cuidado eh Hay una grabadora Es un psicópata así, es el tipo de gente con el que contratar a la oprimida Vale, cuidado eh Para que hay enemigos es porque estoy llenando una radio Perfecto, nos lo llevamos aquí y lo matamos Vale Baja sigilosa, baja sigilosa Vamos a coger, saquear el cuerpo Y nos puede ir muy bien Mira que lanzarse contra tres hombres armados con un hacha Vale, y ahora voy Vale El reconocimiento inicial indicaba que ha sido eso Voy a ver Comprendido Se ha metido para adentro el otro hombre Es que ahí dentro no puedo hacer nada A no ser que salga ¿Es el mismo o es otro? Perfecto Creo que era el mismo, eh Lo que pasa es que como que ha tardado muy poco en atravesar el vagón, ¿no? Es lo que me ha descolocado Ha tardado muy poco en pasar por aquí dentro Vale, voy a ir cogiendo las botellas porque me pueden hacer falta, ¿vale? Ah, no puedo Pues nada, parece que no las puedo llevar No puedo llevar varias botellas Bueno, realmente la red tampoco lleva una mochila ni nada No puedo guardarla Vale, cuidado, eh Vale, ojo, hay un helicóptero muy grande Están llegando más Vale Vale, ahí he sido un poco descuidado Y antes de matar a ese tío, me han reventado Me estoy disparando por detrás también, vale Tengo que evitar que me vean a toda costa Porque está complicada la zona Por lo que hemos podido ver Vale Hasta que encontremos a alguien que apague la bomba Quiero que esas cajas estén bien lejos del fuego A paso ligero Tienen munición y no podemos permitirnos perderla ¿Estamos a salvo? Hace unos cuantos minutos que no oigo disparos Creo que está despejado No lo des por hecho ¿Puedo marcar a los enemigos de alguna manera? ¿Te marcan? No Estamos solos Ese era el helicóptero de Constantine ¿Qué estará haciendo aquí abajo? Vale A mí no me preguntes Se llevaron a uno de los nativos vivo para interrogarlo Pero nos ha costado tres hombres Imagino que el mando quiere ver qué descubre Constantine espera más de nosotros Alguien va a apagar ese error Da prioridad a la munición y separa la de las raciones Creo que nos va a interesar que esté a mano Sí, señor Hay uno que se ha metido adentro, ¿no? Mierda Casi todas las raciones se carbonizaron en la explosión No le puedo dar la cabeza Vale, no he visto a nadie Perfecto Ese es el que se ha metido en las ruinas Cuidado, ¿eh? Cuidado por qué me están buscando Perfecto Vale, se lo queda el de arriba Se ha metido para allá, ¿no? Creo que sí Mierda A ver, venga, va Retrocede un poco Mierda, he tirado No, no Estoy sin flechas, ¿eh? Vale Este me ha dado varias flechas Perfecto Más flechas ¿Cuántas tengo ya? Ocho Vale No son suficientes Pero En el momento me van a servir Para Para ir avanzando Vale, no sé si por aquí podré Vale, tenemos al tío de arriba todavía ahí, ¿eh? Vamos a subir con cuidado Tengo muchas botellas Igual debería intentar hacerle el link, ¿eh? Vale, tengo botellas Vale, aquí tengo flechas Vale, estupendo Uf, lo estoy pasando mal un poquito, ¿eh? Y esto Una vieja placa soviética Lenin vivió Lenin vive Lenin vivirá siempre Vale Perfecto Vale Hemos aprendido ruso Y nos hemos cargado a este hombre De paso Vale La helada ya no me ha agachado Así que intuyo que ya no hay enemigos Vale, lo he hecho bastante bien, creo Igual lo podría haber hecho mejor Munición de pistola somatomática Perfecto O sea, pieza de pistola somatomática Desde aquí a poco Igual nos vamos a montar una pistola No sé si hay que montarla O la conseguiríamos de alguna manera Desde luego en el otro No me acuerdo Creo que sí que la conseguías O sí que la... Vale Coño Vale, vamos para arriba Con mucho cuidadito Que ahí tengo que decir Ah, vale, ya lo he hecho Pensaba que tenía que seguir subiendo Por eso me he quedado un poco ahí Fuera De onda Vale Cuida con esto Vale, vamos hacia otra zona Esto es justo donde estábamos ahora Y nos estamos metiendo en un edificio Vale, hay una cosa que se podría quemar De hecho La podemos quemar Esto lo sé por el anterior juego Que había... Estas... Estas... Tienes una antorcha Vaya Y aquí al principio He dicho Si no tengo antorcha Vale, vamos a encontrar aquí un caballero Están interrogando gente ¿Lo veis? Como íbamos a conseguir la primera pistola Nosotros No había que montarla Vale, es una pistola Es un revólver Que tiene pinta de que va a ser No muy bueno, la verdad A ver, pero aquí tenemos algo Ahí hay un... Un algo De ruso Bueno, lo he dejado muy poco tiempo Lo siento Vale, tenemos dos enemigos He fallado Son duros los enemigos Vale Perfecto Vamos a liberar aquí a... ¿Quién? ¿Tienen a alguien prisionero? No sé quién No te mueras Vale, se ha muerto Vale, tenemos dos salidas Una que nos lleva aquí ¿Para qué podemos salir? ¿Cambiar de arma? Vale Voy a llevar el arco Por si acaso nos hace falta El factor sigilo y demás Pero aquí también puedo salir, ¿no? No Falta equipo Este nos requiere una ganzúa Vale ¿Va a ver ganzúa? Joder, qué pasada Mantan las cosas Evidentemente tienen que meter cosas nuevas Si no, el juego es lo mismo Uy, vale Cuánta gente hay aquí dentro Vale, aquí tenemos al pibe este Que era el comandante, creo Sí Te dejé al mando Sí, señor No esperábamos tanta resistencia Tú eras mis ojos Ver era tu misión Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación Sí, pero... No, no No Nada No Que haría algo como tú Madre mía Madre mía Qué bestia ¿Por qué está haciendo? Tranquilo, tranquilo Solo te estoy reventando la cabeza Bueno Vale Lo ha dejado fiego Vale, este hombre no tiene estúpulos Pero este realmente es un peón Yo creo que hay alguien más arriba No tenemos éxito Nos espera un mundo nuevo No a nuestra medida Constantine Se te requieren la prisión inmediatamente Tenemos un rehén Que puede que se pare Permaneced fieles Y participaréis de la gloria de la fuente divina Vale Como ya sabíamos Están buscando la fuente divina Ahora podemos confirmar Que están detrás de ella ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¡No! Perfecto No sé si quedan enemigos Hay uno arriba Pensaba que le iba a dar Perfecto Creo que queda más gente Porque él era bagachada No sé si Sí o si no Pero desde luego Agachada va Efectivamente hay un enemigo más allí Perfecto ¿Queda alguno? La edad sigue yendo agachada Yo no veo a nadie más Vale Efectivamente ahora ya va de pie Vale Vamos a ir recogiendo municiones ¡Mis ojos! ¡Ayuda! Voy a hacer un favor al hombre este Perfecto Lo han dejado ahí No lo puedo... ¡Joder! Lo ha dejado el otro Mis ojos ayuda Pero si tu jefe te ha hecho eso Tus compañeros no te van a ayudar Porque si te ayudan igual Les pasa lo mismo Por aquí hay algo Hay munición de pistola aquí delante Vale, imagino que aquí igual no lo tendría que haberlo hecho sigiloso O no hacía falta hacerlo sigiloso Esto lo puedo reventar Si tuviera Cuidado, eh No sé si eso va a reventar Vale, cuidado Coños Me están reventando Bueno, chaval Vale, ya me he puesto las vendas No hace gracia como se está asomando Lara, eh Vale Perfecto Me he cambiado de cobertura Creo que va a ser mejor desde este lado Se ha reventado No agarra nada Perfecto No queda nadie más Solo había dos Vale, voy a coger palos también Por si acá En un futuro hacen falta Igual que ese barril que había ahí Podía haberlo reventado Estupendo Estamos empezando un poco a ver Cómo va el tema Hay un montón de enemigos Y eso no me gusta La pistola que tengo ahora Tampoco me gusta mucho He de decir, eh No es muy Potente O sea, necesito Para dispararles Cuerpo a cuerpo y tal Necesito un montón No hay un campamento aquí Ponía campamento descubierto No hay miedo Que hay que encenderlo Por eso había madera Hay madera siempre cerca De los campamentos Imagino que por si acaso No te queda Vale Vamos a ver si podemos hacer algo Mejorar las armas El hombre que intentó matarme en Siria Es violento Peligroso Y lo que es peor Parece totalmente entregado A sus erróneas creencias Parece que tengo por costumbre Enemistarme con fanáticos religiosos Imagino que es cosa del territorio ¿Quién más podría estar buscando El secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron por radio A un prisionero con información ¿Será alguno de los nativos Que me he encontrado? Y si es así ¿Qué sabe? A la Trinidad no le va a temblar El pulso con sus métodos Tal vez pueda encontrarlo Averiguar lo que sabe Puede ser útil ganarme La confianza de los lugareños Vale, pues como iba diciendo Bueno, he cambiado de pistola No sé por qué tengo tantas armas Imagino que es porque La versión que tengo comprada Que es el tema de Imagino que solo tendría que tener El revólver este Ahora mismo Pero tengo un montón de armas Que imagino que es por Por el tema del Pues el 20 aniversario Vamos a ir con el revólver Por un simple motivo Y es que Bueno Me han dado un montón de armas y tal Y me parece que es un poco Si empiezo a usar las armas Del Que me han dado Por haber completado Por haber comprado esta versión Del juego Como digo Le dan un montón de atuendos Con un montón de ventajas Y un montón de armas y tal Que lo estuve mirando ayer Y Y como prefiero evitar eso De cara a que Facilite la experiencia Digamos Prefiero que sea Un poquito más complicado Así que iremos usando Los métodos Normales Pues tiene pinta Que puede ir por la derecha ¿Verdad? Vale, mucho ojo Esta zona ya empieza A ser un poquito más No dispares No soy tu enemigo Ayudando a aliados No seguirás beneficiosos Recompensas Vale, vamos a ayudar a este tío A ver quién nos pide ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después Si quieres respuestas Escucha con atención Vale ¿Cómo te puedo ayudar? 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 Pero hay repetidores Que los mantienen conectados Tenemos que desconectarlos Ayúdate Y les diré a los demás Que pueden confiar en ti Vale Venga, vamos a aceptar la misión Por si los veo Bien No nos queda mucho tiempo Vale Pues tenemos que ir para allá Y reventar las Hay lobos Mucho ojo con eso Además los lobos se han metido En las instalaciones En las que tenemos que entrar Aparentemente Y una tumba cerca Bueno Voy a hacer lo de la torre Y ya buscaré La La tumba opcional Para Repetidores Debe de haberlos instalado La trinidad Vamos a reventar esto Perfecto Como iba diciendo Dejaremos Lo de la tumba Para el siguiente vídeo Así que Eso Imagino que investigaré Un poco esta zona Buf Hay muchos repetidores ¿No? Como digo Eso La zona esta La dejaré Intentaré hacer Lo de los repetidores Ahora Aunque veo que están Un poco lejos Cada uno de Unos de otros Yo pensé que iba a ser En plan de Más cerquita Ahí delante hay otro Vale Vamos a ir para allá Lo que decía Eso Que la tumba opcional Intentaré buscarla Y dejarla localizada Para el siguiente vídeo Así la hacemos Y ya después Si pillamos A por lo que viene siendo El Objetivo principal Lo que pasa es que Me da como que Se está solapando un poquito No están las Comunicaciones enemigas Por favor La la subes Vale Y está el objetivo Por medio Creo El objetivo está allí Y ahí hay una De comunicaciones Y esto que está más atrás Y esto que está ahí arriba Pero claro No es como llegar ahí arriba Y desde aquí me mato Si bajo Uff Otra opción sería Si no Buscar la tumba Que debe ser esto De hecho Falta equipo Vale Pues igual Eso es la tumba Y no puedo entrar todavía No sé para dónde ir ¿Qué hago? Voy hacia el punto principal Y vemos si Vamos a hacer algo Vaya Pensaba que iba a llegar Y subirse bien Vale Uff 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 Estas señales No son rusas Una advertencia quizá Vale He encontrado la tumba Ha sido por error Vamos a encontrar la tumba Chicos Voy a dejar el vídeo Por aquí Vale Me he caído ¿Vale? No ha sido a propósito Como iba diciendo Vamos a dejar el vídeo Por aquí Y bueno Pues ya Nos veremos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.